Hoy en Corporesano vamos a hablar de ginecomastia. La ginecomastia es una alteración de la mama masculina que consiste en un desarrollo exagerado en la mama del hombre. Afecta al 5% de los hombres. La causa principal de ginecomastia es el desequilibrio entre las hormonas testosterona y estrógeno en el hombre, que causa un desarrollo exagerado de la glándula mamaria. No tiene ningún peligro para la salud en el ginecomastia, pero sí crea muchas afectaciones psicológicas a la hora de tener confianza absoluta en la figura, a la hora de exponer esa figura, sobre todo en el verano, en momentos donde se tiene que ir a la playa o a la piscina. El tratamiento es quirúrgico. Primero se tiene que valorar con una mamografía si el contenido de este exceso de volumen es graso, glandular o mixto, para saber y escoger bien la técnica quirúrgica adecuada, que puede ser liposucción o resección de la glándula a través de una incisión en la propia arreola. Y desde CorporeSano, os deseo unas felices vacaciones. Nos vemos en septiembre.